Bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Patricia Vargas, soy la profesora titular y soy doctora en Antropología y a continuación se presentan los compañeros Daniel, Panina y Bárbara. Ahí voy yo. Hola a todos, a todas. Perdón por alguna desprolijidad, pero estoy en una instancia de final también del CBC. Mi nombre es Daniel, Daniel Cueva, también soy antropólogo de esta casa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Perdón que estoy medio en cama. Bueno, me presento, mi nombre es Vanina Leckerman, también docente de la cátedra y soy doctora en Antropología de la U. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Barbara Gershman, soy magíster en Antropología Social y de Sudades, IDES, SAM, y también soy profesora de Antropología en la Universidad de Buenos Aires. De esta casa también, como ustedes. Y bueno, por último me vuelvo a presentar, así queda en lo que es la grabación también. Yo soy Emilia, soy pedagoga del programa UBA21, acompaño a la cátedra de Antropología en todo lo que es la cursada, así que les damos la bienvenida a todos y todas, y esperamos que este encuentro sea muy enriquecedor para todos y que propicia una muy buena cursada. Así que, en un primer momento, yo les quería hacer un pequeño recorrido por lo que es el aula, que ustedes accedieron, digamos, para poder acceder, digamos, a este encuentro sincrónico, ya un poco han recorrido el aula, pero a nivel, digamos, de lo que va a ser la cursada, quisiera como hacerles un primer pantallazo como para ubicarlos en alguna situación. Si ustedes quieren en el chat, pueden poner quienes sea la primera vez que estén cursando la materia UBA21, sería interesante saber de todos ustedes quienes están por primera vez en una cursada o quienes ya han cursado otras materias. Quienes ya han cursado quizá algo sea un poquito repetitivo o ya lo conozcan. Muy bien. Así que voy a compartir pantalla y mostrarles un poquito. Díganme, por favor, ¿se ve todo bien? Ahí voy. Ahora sí. Ahí estamos. Por ahí puede ser que vean algunas cositas que a ustedes no les aparezca, pero bueno. Hay algunas cosas que yo tengo acceso por ser la pedagoga, pero bueno, voy a ir mostrando algunas cositas. Igual está, estoy con un usuario de prueba como estudiante, así que lo van a ver casi, casi igual a como ustedes tienen acceso. En el aula, una vez que ustedes entran desde el CIU, como entraron, si llega a haber algún comentario o algo, Patry, me decís y lo contesto, porque no puedo ver el chat. Nosotros vamos a, en la computadora, digamos, a ustedes les va a aparecer de esta manera. En el celular les va a aparecer toda esta primera parte, este primer bloque que está como con naranja señalado, y toda la información que yo tengo a la izquierda a ustedes les va a aparecer al final, digamos, acá abajo. En si es por el celular, digamos, si están conectados con el celular. Importante que en los eventos nosotros vamos a ir dejando información sobre estos encuentros que se van a hacer, que ya les adelanto, van a ser este primer encuentro, luego vamos a tener el encuentro sincrónico de repaso del primer parcial, y un encuentro sincrónico de repaso del segundo parcial. Ambos encuentros también van a ser grabados, y ustedes van a obtener, digamos, el link al encuentro, de la misma forma que ahora en el foro de cada sesión respectiva, digamos, de las sesiones de repaso. Este primer video ya lo habrán visto, quizá algunos, recorriendo, digamos, toda esta primera hoja que se abrió el primero de agosto. La presentación de la materia es interesante que lo vean, quien no lo vio, tienen un poco de información sobre la materia en general. En el botón de inicio de cursada, en el botón de inicio de cursada vamos a tener un video de orientaciones para la cursada, que grabó Patricia, donde van a tener una orientación, valga la redundancia, sobre el programa, la bibliografía, el tipo de cursada que propone la materia, es como para tener un poquito más de información, aparte de lo que hoy vamos a estar trabajando. Tienen estos dos ítems que son obligatorios para resolver una encuesta, para conocerlos, donde van a responder datos geográficos de su cursada, de su tránsito por la facultad, o su tránsito por la secundaria, quienes todavía estén cursando la secundaria, y un link a una encuesta de autodiagnóstico, con conocimientos y preguntas que nosotros consideramos que ustedes deben tener, o conocer, o quizás saber, antes, previos a esta materia. ¿Qué quiere decir? Que acá nosotros nos vamos a acercar un poquito a los contenidos que se van a trabajar en esta materia, a los contenidos que ustedes tienen que tener antes, y estas dos instancias son obligatorias para que ustedes puedan acceder al contenido que van a encontrar aquí en las sesiones. Aquí tenemos los mojoncitos, estos son como sesiones que se van a ir abriendo de acuerdo al organizador, al cronograma que tenemos en la materia, se van a ir abriendo, por ejemplo, como hoy, que abrió ya la sesión 1. Cuando esto está cursando, va a tener un color gris, y luego se va a pasar a un color más celeste. Quiere decir que ya esa sesión ya pasó. Y ahí vuelve, y abre en gris la sesión número 2. Las fechas de apertura de todas estas sesiones las encontramos acá en el organizador, ¿sí? Nosotros hacemos clic acá y tenemos acceso a toda la organización del cursado de la materia. Voy a aceptar. ¿Se va entendiendo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Sí, por ahí decir que está bueno... Ay, perdón, te siento. Adri, perdón. Que revisen el primer video para poder tener una idea general de lo que dice el programa, el video, el otro, ¿no? El que se ingresa a través de inicio de cursada para poder ver los contenidos. Y si tienen ustedes a mano el programa, poder tener una idea de cuáles son los contenidos. Las unidades son cuatro. Las dos primeras unidades son las que se evalúan en el primer parcial, las dos segundas unidades, o sea, las unidades tres y cuatro en el segundo parcial. Y en el caso de que alguien rinda final, se toman las cuatro unidades. Y el organizador, que tiene dos formatos, uno más como una especie de tabla y otro más como algo que se va siguiendo hacia abajo, digamos, está bueno para que ustedes armen su agenda, para que se organizen las lecturas y puedan participar en los foros, que enseguida vamos a comentar las características de los mismos. Y también porque hay actividades que tienen que hacer, como ver videos, hay un montón de recursos y algunos de ellos son muy importantes. Sobre todo para la participación en los foros, hay muchos recursos audiovisuales cuyo análisis se va a hacer en los foros. Y todos los materiales van a ser evaluados, esos recursos y el análisis que se haga en los foros. Entonces, lo que queremos destacar fundamentalmente es la importancia de la participación en los foros para poder tener acceso al tipo de análisis que proponemos para esos materiales. Claro, ustedes nos pueden ver, ustedes mismos, etcétera, pero la idea es justamente esa orientación que damos a través de la lectura que propone la cátedra de esos documentales, materiales anexos, discusiones y todo lo que nos va a ofrecer el foro. Sí, acá en el organizador, como bien dijo Patri, van a tener, digamos, todas las sesiones, el estudio, la secuencia de actividades y los recursos. Y cada sesión tiene la fecha de apertura, ¿sí? Para, vuelvo a repetir, para que ustedes puedan acceder a todas las sesiones, tienen que ir a responder a las encuestas. Igualmente tengo entendido que si ya están acá, quiere decir que ya responden, en realidad, esa encuesta y ese autodiagnóstico. Hay una cosa importante también ahí con la bibliografía, que si se fijan, bueno, nosotros tenemos el manual que es como muy importante, pero el manual no se va siguiendo tal cual está armado, como ustedes pueden ver en la sesión, sino que están indicadas las páginas. Por eso es tan importante que se organicen mirando lo que les planteamos, ¿sí? En el, en cada una de, para cada una de las sesiones y puedan ver bien las fechas y organizarse. Bueno, sobre la bibliografía, ¿qué es importante, Emi? No, no, lo que mostraba era esto del libro, que acá en la bibliografía ustedes van a encontrar, yo no sé si Dani ya hizo mención en el foro sobre la bibliografía, pero ustedes tienen dos tipos de bibliografía, un libro, que lo van a encontrar directamente a la venta en Eudeva, y después tienen la bibliografía de texto, selección de textos, que la obtienen directamente en Apuntes 21. Por el foro les vamos a compartir la dirección específica, acá tienen el teléfono y el mail, pero les cuento igualmente que esto lo consiguen en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, física, digamos, de forma física, si quisieran ir a comprarlo, y si no también después se pueden comunicar por mail o por la página directamente de Apuntes UBA 21. Lo encuentran así en internet y ahí pueden ver lo que están disponibles para comprar, digamos, todos los textos que propone la materia como selección de diferentes autores. Es muy importante que lleven como referencia la bibliografía con ustedes y revisen que efectivamente les dieron todo lo que corresponde. Eso es algo importante para chequear que uno está teniendo el material correspondiente, nunca está de más hacer esa revisión ahí mismo si lo van a comprar ustedes allá. Sí, las páginas las tienen acá en el botoncito de bibliografía, tienen todas, digamos, detallado de qué página a qué página va cada texto, y también lo tienen en el programa, digamos. Tienen en estos dos botones, tienen esa información como para corroborar que esté correcta, y después, como dijo Patrin, el organizador van a tener de qué página a qué página para cada una de las sesiones o para cada uno de los temas que estén abriendo durante la semana. En el botón de Tips UBA 21 ustedes van a encontrar orientaciones para el estudiante, hay una guía de estudiante muy interesante allí, un video para que después quieren retomar cómo se maneja en el campus. Tienen información de guía para que a ustedes les sirve eso, para todas las materias es lo mismo, digamos. Y después tenemos otro botón importante que es el botón de evaluación, esperen que voy a cambiar la página que estoy compartiendo, para que pueda abrir. Ahí está. En el botón de evaluación ustedes van a tener información general, muy importante, toda la normativa, digamos, para poder ir a cursar, para ir a rendir, los exámenes son presenciales para aquellos que no han cursado todavía alguna materia de UBA 21, entonces aquí tienen normativa, guía para exámenes, fechas, o tienen acceso a un montón de información que es general para todas las materias y que tienen que sí o sí mirar y leer un poquito antes de ir a rendir un examen. A medida que van pasando las semanas en este espacio, que es el botón de exámenes parciales, va a ir apareciendo la información a medida que nos vamos acercando a la fecha que tenemos para el primer parcial. Por ejemplo, vamos a tener acá las orientaciones, van a tener acceso a un foro de repaso para el primer parcial, acá ya tienen las unidades que entran, unidad 1 y unidad 2, que se van a evaluar en el primer parcial. Tenemos el botón de claves de corrección, que son las respuestas correctas que se van a estar subiendo 24 o 48 horas hábiles después del examen. Acá van a tener la fecha del examen, una vez que más o menos estemos cerca de la fecha, dos semanas antes aproximadamente, vamos a tener ya la confirmación de la fecha en este espacio. La publicación de notas, vamos a tener la fecha del día de la publicación de notas, que la publicación de notas es en el SIU directamente, no es que van a tener la publicación de notas acá, la van a buscar en el mismo lugar donde tienen las inscripciones. Pedidos de revisión y solicitud de notas faltantes, se va a abrir dos días después, o sea, un día después de la publicación de notas, y para el primer parcial tienen dos días disponibles para hacer el pedido de revisión, que quiere decir que si ustedes tienen alguna duda después de que recibieron su nota sobre la corrección o sobre alguna pregunta específica, o no está publicada la nota, no suele pasar, pero si tienen alguna duda lo van a poder hacer en un formulario aquí. Y por último, el pedido de recuperatorio. El pedido de recuperatorio es solamente por ausencia o porque no se pudieron, o si no se pudieron inscribir al examen, pueden hacer un pedido de recuperatorio, que el pedido de recuperatorio se habilita, igualmente aquí van a tener también las fechas y las condiciones, pero suele habilitarse después del segundo parcial, se habilita y se pueden inscribir a un solo recuperatorio de alguno de los exámenes por ausencia o porque no se pudieron, o si no se pudieron inscribir. Todas estas normativas que son del examen, las van a encontrar también en estos ítems, que es muy importante como estudiantes que los revisen, los lean y los tengan presentes para cualquier situación. Por ejemplo, si tienen que llevar el DNI, ahí dice cómo lo tienen que llevar, en qué formato, qué pasa si no lo tengo. Hay un montón de preguntas y respuestas ahí, con preguntas frecuentes que les van a servir y guías para lo que es la cursada en general. Y dos cosas importantes que podemos agregar sobre las evaluaciones. Una es que tenemos toda una sesión de repaso donde además vamos a tener un encuentro como este, sincrónico, para que puedan hacer preguntas al inicio de la semana en la cual se va a realizar la evaluación y que ustedes puedan revisar contenidos o cosas que no les haya quedado claras o que quieran repasar, etcétera. Que es muy importante porque pueden aprovechar a tener esta instancia de repaso antes de la evaluación. Y el día de la evaluación, además de revisar bien el tema del DNI, que suele ser lo más conflictivo, las características que tiene que tener, por lo general la mayoría lo lleva en físico, digamos, al DNI, pero hay solamente creo que una aplicación, Emilia, que pueden llevar... Si quieren, por las dudas, digamos, mi recomendación es que, aunque ustedes sepan que siempre tienen su DNI con ustedes, se descarguen la aplicación Mi Argentina, donde ustedes pueden acceder al DNI digital haciendo un formulario muy pequeño, cargando sus datos y validando su identidad. Y en eso, ¿de qué los va a salvar, por así decir? De que si un día se olvida en el DNI por casualidad o quedó en una billetera o en un bolso, o sea, que suele pasar, estamos siempre tomando exámenes y vienen y dicen, pero lo tengo, pero vivo a dos horas, o sea, no te da el tiempo para ir hasta tu casa a buscar el DNI y volver a la facultad, con lo único que se puede rendir examen es con el DNI físico y con el DNI digital de la aplicación Mi Argentina. No está permitido rendir con una foto del DNI. Si a ustedes se les extravió el DNI y lo perdieron o se lo robaron o X cosas, lo que tienen que hacer es tener como toda una declaración o la denuncia con una fotocopia del DNI, como que hay algunas situaciones en las que con una fotocopia y una denuncia se ha podido rendir, pero lo mejor es ya de antemano descargarse, quienes no la tengan, la aplicación de Mi Argentina y ya se quedan seguros y seguras para cualquier situación que pueda llegar a pasar. Tarda 20 minutos, igual hay algunos estudiantes que lo han descargado en el momento del examen y han podido rendir, pero bueno, porque justo llegaron temprano y los pudimos asistir con eso y pudieron rendir, pero así o sí es importante valer... Pero es mejor no pasar, ¿no?, por ese estrés y tenerlo en cuenta desde el primer día, cuestión de poder... Es un momento muy estresante, sí. Justamente para eso es todo esto, entonces como para tener siempre un plan B y que ya llegando hasta ahí que ustedes tengan esa posibilidad de rendir y no por un problema administrativo perderse esa oportunidad. Y la otra cuestión importante es que nosotros tomamos, como ustedes van a tener también ahí en esa sesión, un montón de ejemplos del tipo de preguntas que se hacen en la evaluación y que tiene que ver con múltiple choice, con verdadero o falso, con completar, con elegir entre cuatro opciones la que se corresponde, etcétera. En ese choice, en la última página, solemos tener todo un espacio con el número de la pregunta y un espacio para que ustedes se lleven anotada la respuesta que ustedes dieron. Que suele ser o una B o una F si es verdadero o falso, o A, B, C o D si es un choice, o un lugarcito para poner la respuesta que ustedes dieron. ¿Por qué es tan importante esto? Y se los decimos desde el primer día, porque a veces se olvidan de llevar eso. Si ustedes no se llevan ese taloncito, después no pueden revisar cuando les subimos las claves de corrección, si está bien o mal. En cambio, si ustedes se lo llevan, enseguida, a las 24 horas, sumo 48, ustedes ya saben, pueden calcular la nota y chequear. Porque también puede pasar que nosotros nos hayamos equivocado en algo, que hayamos hecho mal la cuenta, piensen que ustedes son un montón, y si bien revisamos y solemos tener muy pocos pedidos, pero puede pasar que nos equivoquemos. Entonces, la forma de que ustedes puedan hacer el pedido, la solicitud de revisión, es con ese papelito. Eso es importante también decirlo desde ahora, me parece. ¿Tienen alguna duda con lo que se vio del aula? Con esto que estuvimos diciendo? Perfecto. Bueno, cualquier cosita pueden levantar la mano o escribir en el chat. ¿Te parece, Patrick, que compartas la presentación ya? Sí. Ahora vamos a pasar, bueno, por ahí sería bueno entrar a la sesión, si se puede, desde el aula se puede ingresar a la sesión para que vayamos viendo dos o tres cosas importantes. Y después vamos a pasar al foro, que por ahí si Daniel nos puede acompañar, estaría buenísimo, si no lo vamos diciendo, les vamos explicando nosotras la relevancia del tipo de participación en el foro. Ah, el usuario test, perdón, a ver, un segundo nada más, porque el usuario test no hizo la encuesta, entonces no le deja abrir la sesión. Voy a entrar con el usuario. Bueno, aprovecho para comentarles un poco entonces el tema del foro. Las unidades 1 y 2, el foro las coordina el profe Daniel Cueva, que ya inicia el día de hoy el foro, y las unidades 3 y 4, las coordina Vanina, que también puede comentar algo con respecto a las expectativas en torno al foro, al tipo de preguntas, que vamos a ir compartiendo a partir de lo que nos armó Daniel con su vasta experiencia en el tema del foro y las cuestiones más comunes que aparecen con respecto al tipo de preguntas y a la participación. Este año Bárbara nos va a acompañar en la evaluación, el día que tomamos, parciales, finales, y por supuesto también en la corrección. Bien, ahí tenemos la sesión. Como pueden ver, no sé si podemos bajar un poquito. Aquí se replica un poco eso que tenemos en el organizador. La secuencia de trabajo ordena de alguna manera cómo estamos pensando que ustedes podrían organizarse para la cursada. Fíjense que ahí les indicamos lecturas específicas de tal página a tal página. Y en el caso del manual o en el caso de los textos que tenemos por fuera del manual que acompañan el contenido que está planteado en cada una de las unidades y de los temas. Por ejemplo, en esta sesión, número uno, además de dos capítulos, parte de capítulo del manual, tenemos algunos capítulos del texto de Todorov, la conquista de América, el problema del otro. Tenemos recursos que ustedes pueden ver, sobre todo el cuadro de periodización, está buenísimo porque es como una especie de resumen que les sirve a ustedes. Si lo tienen presente, siempre les organiza. ¿Por qué es importante? Porque una de las cuestiones que más nos cuesta pensar, sobre todo cuando son cuestiones históricas, es pensar en la relación tiempo-espacio y quiénes son los actores. Entonces, por ahí está bueno quizás imaginárselo como una película y pensar en dónde está Colón, en qué espacio está Colón, desde dónde va hasta dónde llega, quiénes son los otros actores que acompañan, para poder imaginar de qué está hablando todo esto que nos resulta tan lejano, porque estamos hablando de periodos en los cuales no somos protagonistas. Entonces, poder pensar eso y además de pensar en ese momento histórico con tiempo, espacio, actores y cosas que pasan, pensar que hay un autor que está hablando de eso. En este caso, Todorov, que está analizando los diarios de Colón, que fue quien escribió para los reyes estos diarios y qué es lo que está diciendo sobre los otros, en este caso, los indígenas americanos. Ahora, eso se complica un poco más todavía en el manual porque son autores argentinos que son los que hicieron el manual, colegas antropólogos, que hablan de otros autores que hablan de otros momentos históricos. Entonces, ahí tenemos un autor que habla de otros autores. Eso es importante tenerlo en cuenta para que a ustedes no se les haga lío, pero nosotros vamos a preguntar sobre esos autores. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿qué dice Taka sobre Balandier, que es un autor, cuando habla de tal cosa? ¿Se entiende? Entonces, eso es importante para que ustedes se puedan ubicar en todas estas capas de discursos sobre otros. Eso me parece importante. Después, hay una cuestión que el otro día conversábamos que quizás quienes necesitan primero ver algo como resumido y audiovisual, podrían mirar primero las tutorías en línea de YouTube, que son cortitas, que son de siete minutos aproximadamente, y les hace un anticipo de los contenidos, que son esas exactamente. Y con ese anticipo de contenido van a leer el texto que permite, por supuesto, profundizar. O al revés, hay quienes necesitan primero leer y después ver un video de resumen. Las tutorías en línea son un recurso adicional que les va a permitir fijar algunas ideas principales. pero no se pueden quedar solo con lo que se plantean en esas tutorías. Ahí está como el esqueleto, lo principal, de cada uno de los textos. Es una ayuda que una vez que uno leyó puede servir mucho o quienes quieren primero tener una idea de qué se va a tratar, lo miran primero y después, entonces, pasan a la lectura profunda. Sí. ¿Y a ver alguna cosa más? No sé si podés subir un poquito. Bueno, y también tienen programas radio para escuchar, cortitos, que sería como un podcast. Eso se lo pueden ir escuchando mientras van en el colectivo, porque son programas de radio que también van a ampliar muchísimo los temas. y sobre todo en la primera parte tienen para ver algunas entrevistas, por ejemplo, una entrevista a Todorov, una canción y un documental que es muy importante que lo vean, el etnógrafo de Ulises Russell, que van a ser retomados para su análisis y discusión en el foro. Una cosa también importante en esta parte es que después de que ven todo eso y tienen una participación en el foro donde se sacan las dudas con respecto a todos estos contenidos, tienen una parte que son los autotests que son muy, muy interesantes porque ahí ustedes los hacen y además de que tienen el formato muy similar al que van a tener en las evaluaciones, les sirve para a modo de evaluación para ustedes, de prueba para saber cuánto saben del tema. Y está buenísimo porque tienen la misma forma que tienen las evaluaciones. Entonces, una vez que terminaron con todos los contenidos de cada una de las sesiones, tienen los autotests. Y también sirven muchísimo para repasar una vez que están preparándose para el parcial. Creo que eso es lo que, lo central. No sé si me estoy olvidando de algo, compis. No, yo nada más quiero decir que vi que hay algunos, hay un comentario nada más hace justo cinco minutos antes de que empiece el encuentro de una estudiante, pero no sé si estará conectada que comentó algo de la posibilidad de entrar a los programas de radio, que me parece que está roto el link, así que cualquier cosita que sí, lo vamos a poner bien ahora, lo vamos a copiar, pero si ustedes llegan a ver que hay algún link que no funciona o algo así, nos dejan el comentario en el foro y nosotros lo solucionamos en el momento, durante el día, ya lo vamos solucionando. A veces, hasta que no abren las cursadas, no podemos, hay ciertos archivos que no podemos chequear si se abren bien o no hasta que la cursada está, digamos, hasta que abre la sesión. Entonces, si el primer día que abrió la sesión ustedes ven algo que no pueden abrir, nos ponen en un foro y lo solucionamos, así que eso, más que nada, decirles que ahora ya cuando termine el encuentro, los dejamos, los volvemos a linkear porque a veces el link se rompe, puede pasar, digamos, que haya quedado un link de otro momento o que se rompió o alguna situación así. Por mi parte, eso, creo que ya, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. pasamos directamente a los foros. Bueno. Dani, no sé si es posible que puedas conectarte en este momento un ratito para hablar del foro. si es posible, si no, estoy explicando, pero si no, está buenísimo. Hola a todos. Bueno, les decía que les pido les pido perdón porque por la desprolijidad, yo estoy justo acá en una instancia de evaluación en CBC, por lo cual, nada, era comentar que que bueno, la primera parte de la materia, como dijeron las compañeras, estoy yo, luego sigue a Nina y bueno, nada, ahí hay como distintas, como una especie de clasificación mediada, ¿no? Antojadiza, así, de los tipos de intervenciones que hay en el foro, en los foros, y era eso para poner en valor su participación o sobre todo desde la parte de docente, cuando no hay participación, se están perdiendo una, digamos, el mensaje es este, se están perdiendo una una instancia de poder ir avanzando, ¿no? Yo por ahí le pediría a las compañeras ahí que sigan con eso, que muestren, porque de nuevo, voy a ser desprolijo, yo organicé ahí, puse, digamos, catalogue con, qué sé yo, con puntos, dos lamparitas, tres lamparitas, cuatro, digamos, la calidad de intervenciones de los estudiantes ahí en los foros, pero termino por decir, ahora lo vamos a ver, pero termino por decir que toda intervención es válida, toda intervención es válida, que pregunten, que pregunten incluso lo que piensan que es obvio, que se contesten entre ustedes, el foro es un lugar de encuentro, es un espacio virtual, pero de encuentro, al fin, así que está bien que todos estén esperando mi intervención, en este caso, el de Vanina luego, pero cualquiera puede compartir lo que va sabiendo y así van calibrando por dónde va su proceso de aprendizaje, ¿no? Si podés, Patri, anda mostrando, porque no, Emi, ¿se pueden mostrar los slides? Sí, 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 ahí lo pongo, ven. Una cuestión importante con respecto a la participación en el foro es que muchos materiales y discusiones solo se van a tratar en el foro, ustedes pueden acceder a ellas y hacer la propia lectura, pero toda la cuestión del tipo de lectura que estamos proponiendo desde la materia se va a hacer en el foro, entonces es interesante y se va a evaluar, va a ser una parte muy importante en el parcial, en cada uno de los parciales, así que les encomendamos mucho que les recomendamos que participen activamente del foro. Si pasamos a la siguiente bueno, como dice ahí, las intervenciones afirmativas sirven y le ayudan a confirmar supuestos al resto, muchas veces copian directamente del texto, pero están buenas esas intervenciones porque ayudan a reafirmar que efectivamente lo que están entendiendo está bien, no ayudan mucho por ahí a detectar como dice ahí, dudas por parte de ustedes, pero están buenas ese tipo de intervenciones suelen ser bastante comunes y es un poco chequear si lo que uno está diciendo efectivamente es lo correcto, entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tipo de intervención donde hicieron una extracción o sacaron una idea central con respecto a un tema y se destacan dos pensadores, por ejemplo, en el caso del evolucionismo están hablando ahí Taylor Morgan tal cosa, tal cosa y Daniel les pone correcto porque efectivamente está bien, pero es importante este tipo de intervención porque quiere decir les sirve a ustedes para chequear que lo que están sacando como idea principal efectivamente es y que están bien encaminados, lo que pasa es que no ayuda mucho al diálogo esto porque no nos permite ver bueno, pero qué más o si hay alguna duda, pero este tipo de intervenciones son muy bienvenidas, no sé Dani si querés decir algo más sobre esto no, no, seguimos ahí bueno, otra forma de plantearlo es esto buen día profesor buen día a todos en la síntesis vemos entonces tal cosa tal cosa de tal manera me gustaría saber si lo interpreto bien bueno, y ahí también es lo mismo una forma de reafirmar si eso está correcto y viene bien también así que este tipo de intervenciones pueden ser y sirven le sirven a ustedes para chequear justamente si van encaminados las preguntas directas dan la posibilidad de profundizar parecen cosas obvias todos hablamos de eso pero aparentemente no aparece explicado en ningún lado y a Daniel y a Daniel estas les gustan mucho porque justamente son las que permiten un diálogo son las que permiten saber dónde hay dificultados qué cosa no se entiende esta está buenísima por ejemplo no termino de entender bien el término de reflexividad del que se habla con Keiser no me queda claro perfecto ese es el tipo de preguntas que esperamos porque son las que permiten un diálogo mayor si Dani bueno además miren lo contento que se pone Dani buenísima pregunta es la pregunta y bueno y hay cuestiones ahí dónde se va a referenciar dónde pueden ir a mirar y explicaciones que se pueden dar a partir de una pregunta porque permite profundizar Dani no sé si podés alcanzar a decir algo que en este caso el estudiante piensa que no sabe en realidad está interpretando también el tema los textos que se está adelantando yo no se la puedo contestar ahí porque es una pregunta que va a venir en un foro digamos futuro entonces está entendiendo tanto o sea hay cosas que no le cierran pero porque todavía no se las explicamos pero digamos está totalmente encaminada digamos el proceso de estudio ¿no? Así que este tipo de intervenciones donde ustedes preguntan algo son muy bienvenidas porque nos permiten justamente profundizar o en este caso incluso adelantar algunas cuestiones y eso quiere decir que está entendiendo un montón sí la siguiente por favor bueno acá otra hola buenas noches me quedó una duda con es así me lo puede aclarar bueno estas son fantásticas ¿no? y una cosa con respecto a los foros está bueno que también vayan leyendo lo que dice el resto esto lo tienen que pensar como cuando en Instagram miramos una publicación y todo el mundo dice algo un poco es esto mismo entonces miren todo lo que dice el resto y ahí va alguien que va contestando que justamente es el docente tiene esa lógica lo que pasa es que aparece como más grande y entonces no lo no lo vivimos de esta misma manera pero cuántas veces nosotros miramos una publicación y miramos todo lo que dice todo el mundo esto es exactamente lo mismo y tienen que participar de esa misma manera aunque sean fíjense que las participaciones puntuales son cortitas son con una pregunta pero hacen posible que todos podamos intervenir y también como en como en Instagram otros le contestan a otros acá es la misma dinámica me parece que es importante que tengan en cuenta eso no sé Dani si querés decir algo más no no pasemos al otro dale la siguiente la siguiente a estas preguntas que son de forma Dani si no sé en cuál estoy me perdí por ejemplo dice hola profesor si tuviese alguna pregunta o duda pendiente de otras unidades va llegando tarde o que se va poniendo al día un poco después claro está todo bien digamos en este caso son preguntas sobre cómo intervenir en los foros o en qué foro a veces hay preguntas de este de cuándo es el parcial o qué pasa si yo no pude venir digamos son preguntas que a mí me exceden que tienen su son estas preguntas de otro tipo creí ver ahí les pusimos que también al final digamos somos un grupo o son un grupo de estudiantes que todos digamos tienen sus dudas y sus cuestiones de los contenidos de la materia o de cómo se organiza digamos el aula virtual o cómo se organiza institucionalmente la materia así que está bueno que lo hagan pero que entiendan digamos que lo que les suma digamos personalmente para el parcial es hacer el otro tipo de preguntas que yo que yo venía diciendo estas aparecen tienen otros lugares donde hacerlas y las del foro sí las pueden hacer no pasa nada pero quiero mostrar digamos como esta esta diferencia digamos de importancia de las preguntas ¿no? Y por ahí el tema de si alguien se va poniendo al día un poquito más tarde y le quedan colgadas preguntas de una sesión anterior por ahí está bueno que la haga en la sesión correspondiente al tema para que alimente digamos esa temática pero que avise al profe profe estoy haciendo una pregunta en la sesión tal porque me quedó colgado eso podría ser una opción Dani Sí también pero además que sepan que por más que el tema el foro ya ha pasado y estamos en otro momento yo reviso con Vanina también revisamos todo el tiempo los foros anteriores y vamos evacuando esas dudas de textos que ya pasaron entre comillas ahí alguien levantó la mano creo ¿Alguien levantó la mano? Es si alguien quiere hacer una pregunta con el micrófono se puede activar y consultar o por el chat no hay problema No me acuerdo si quedan más slides para pasar Emilia si no Sí, sí ahora vuelvo Bueno sí creo que queda una categoría más entre comillas y es los foros en que los docentes proponemos algo ampliamos un tema y ahí nos quedamos solitos nosotros este y abandonados ¿no? este eso también ocurre no damos estamos ahí estamos en intervenciones reflexivas bueno esas son no digamos el tope de gama intervenciones reflexivas hay gente que lo entiende perfecto y que engancha con otras cosas y que incluso supera el nivel de preguntas que tenemos pensada para la materia pero nos da el pie para darnos cuenta de que se está entendiendo y sobre todo a otros compañeros que leen les abre un signo de interrogación entonces dicen ¿cómo está pensando esto? y tratan de y tratan de 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 investigar les da curiosidad y incentivan este proceso de estudio de todos ¿no? por más que no parezca así que este tipo de preguntas donde los contenidos de la materia dan para pensar para enganchar con la actualidad con otras cosas y tal es la verdad que es para nosotros es buenísimo ¿no? nos sirven para reafirmar nosotros que estamos haciendo bien las cosas ahí en el foro pero también a los compañeros para para este darles ideas que a nosotros quizás docentes no se nos ocurren ¿no? así que está buenísimo y hay una cosa importante también ustedes tienen muchísimo acceso todo el tiempo a un montón de información y de materiales y de de series de películas canciones otros textos lecturas y cosas que pueden ser muy ricas para compartir con el resto de los compañeros compañeras compañeres me parece que eso también está bueno no se priven de la posibilidad de decir esto me hizo acordar a una serie que vi que se llama tal y tal por tal cosa ese tipo de cosas son buenísimas porque por ahí justo ese fin de semana otro compañero otra compañera tiene un tiempito para mirar algo no sabe de qué y puede mirar algo vinculado con la materia y relacionar porque justamente o un meme o una o una pintura pueden compartir si este tipo de cosas que van a enriquecer mucho además por eso también pusimos bastante material audiovisual para que tengan la oportunidad de ver algunas cosas y relacionar si la idea de comparar y de relacionar es muy importante y les va a servir a lo largo de toda su formación académica si Dani no sé si hay algo más bueno no nada que 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 esto estas son estos son los de máxima digamos el tope de gama como dije y después está el otro que yo decía bueno estas eran las preguntas de otro tipo y la final sería digamos la la no intervención perdón la el fracaso de la comunicación y yo a veces hago eso bueno me sigo me sigo charlando y me contesto a mí mismo como nadie me me responde algo así puse por ahí este bueno cuanto menos intervención haya porque se viene el parcial por lo que sea menos podemos profundizar en ese tema digamos entonces nada esa como esa pequeña gama ahí de de intervención perdónes pero yo yo cerraría todo este este paseo por los foros diciendo que pregunten cualquier cosa que pregunten que pregunten es un taller en el sentido que llevamos ahí a los foros algo para arreglar ¿no? algún texto que no lo entendemos bueno yo te lo arreglo o lo arreglamos entre todos eso que pregunten que lo usen a los foros es importante porque se pueden sentir acompañados en este tránsito en esta aventura que iniciamos el día de hoy así que aprovechen porque tienen un acompañamiento diario para lo que no se entiende pero de verdad pregunten está muy bien preguntar y está buenísimo y ayuda muchísimo también al resto eso me parece importante Vanina no sé si también tenés la misma experiencia pero durante la segunda parte si estás no sería exactamente lo mismo que planteó Dani porque bueno después eso se replica en la segunda parte incluso me parece que en la segunda parte llegan un poco más cansados o se atrasan más con las lecturas o bueno no sé ahí qué pasa que cuesta un poquito más la participación y bueno y lo mismo que decían Dani que decías vos Patri o sea es un espacio donde está buenísimo para poder conversar con el docente pero también entre ustedes que y bueno que no no tengan vergüenza porque es esto como decías vos Patri ¿no? es como el Instagram es ir chateando y charlando sobre los textos desde un lugar no hay nadie digamos que sepa más que otro digamos es una instancia para pensar en conjunto ¿no? entre todos y proponer incluso esto ¿no? muchas veces pasa que es interesante cuando alguien se entusiasma y propone ver una película o un libro o una nota periodística esas cosas siempre suman suman un montón para seguir pensando y reflexionando porque uno si bien da textos orientativos pero bueno también puede que nos quedemos cortos y que todo lo que ustedes puedan sumar de cuestiones que tienen que ver más con sobre todo en la segunda parte que pasa mucho que se tocan temas muy actuales entonces siempre eso es súper interesante para poder pensar con cuestiones que estamos viviendo en el día a día ¿no? nosotros en nuestro país o en otros países y hacernos preguntas eso siempre enriquece un montón la discusión y esto sin vergüenza y que sea como esto chatear con amigos este pero discutiendo obviamente sobre los temas que se plantean desde la cátedra y también pensar un poco que el sentido de la teoría es justamente poder enriquecer nuestras vidas el sentido que tiene la materia antropología es poder pensar sobre la diversidad sobre la cultura sobre lo que nos une como humanos en este mundo donde estamos compartiendo un tiempo y entonces es interesante que ustedes cada una de estas cosas que vemos ahí las puedan pensar en qué les enriquece para su vida cotidiana para su encuentro con otros un poco ese es el sentido de la materia además de sacársela de encima para poder avanzar traten de aprovechar lo que se plantea que son temas que están íntimamente ligados a lo que nos pasa todos los días entonces está bueno para pensar aprovechen este espacio justamente para pensar cosas vinculadas con lo que nos pasa a nosotros como humanos y a nuestros contemporáneos hay textos además muy bonitos las etnografías son además con una narrativa que es muy fácil de leer que les va a parecer mucho como unos cuentos pero con mucha profundidad y van a tener sobre diferentes temas van a poder pensar sobre las mascotas sobre los rituales de los cuales participamos todos los días o sea hay un montón de textos que tienen que ver con cosas que les van a resultar muy cercanas a ustedes esos traten de 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 dedicarle el tiempo y disfrutarlos porque realmente han sido pensados con con mucha dedicación y mucho amor para ustedes para que puedan disfrutar de la materia que no que no sea un trámite transitar este espacio sino que sea justamente un espacio para pensar y compartir eso si yo quería destacar un poco ya Bani y Dani lo han dicho y Patri también pero que que nada que sepan que en esos foros como Bani si ustedes hacen un comentario durante la semana ellos están haciendo un seguimiento le dedican mucho tiempo entonces desde mi parte también valorar esa dedicación que tienen los profes y desde ustedes también para que la puedan aprovechar la verdad es que el cuatrimestre pasado hemos tenido ya encuentros sincrónicos y estos espacios están buenos también recuerden aprovecharlos en su momento cuando tengamos el siguiente tanto para los que están hoy conectados que somos 32 para los que también están viendo después este video ya grabado los invitamos y los invitamos a que a que participen a que en la medida en que se puedan conectar en muchos que quizás los horarios no coincidan pero bueno de a poquito este espacio creo que es subvalorable y también quería por último mostrarles con respecto a los foros porque Dani lo puso en la presentación pero habían algunas preguntas que son un poco más administrativas y ustedes tienen acá directamente un botón que es consultas administrativas donde si ustedes tienen alguna duda por ejemplo que quieran que se la responda personal de UBA 21 o por ejemplo oficina de alumnos ese es un contacto directo ¿sí? ahí ustedes responden o sea tienen como un formulario donde ustedes directamente se contactan con la oficina de alumnos de UBA 21 así que si es alguna cuestión administrativa por ejemplo me quise anotar y no me pude anotar estoy cursando una materia pero quiero cambiar de carrera alguna cuestión así ustedes pueden hacer la consulta ahí Magdalena quería hacer una pregunta te escuchamos Magdalena hola ¿cómo están? hola ¿qué tal? buenas tardes yo quería consultar el tema de participación en el show si siempre va a ser en esto en agrio ¿cómo va a ser? por ejemplo yo los lunes a esta hora estoy cursando otra materia no la participación en el foro es por escrito en el espacio donde dice foro por ahí estaría bueno mostrar dónde es porque no mostramos un foro justamente es una participación que se lleva adelante por escrito se realiza en cualquier momento ustedes lo pueden hacer en el momento en que pueden por supuesto y Daniel y Vanina suelen mirar a diario los los foros y van respondiendo en algún momento del día por lo general a la noche ¿no Dani? pero ustedes pueden participar a la hora que quieran sí pero para que se llene el foro se llene perdón por la para que aparezcan intervenciones de ustedes de los estudiantes en el foro y por la por la noche pongo al día digamos todas esas intervenciones creo que Vanina hace algo parecido si no es al otro día se retoman igual no 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 hay problema pero la intervención en el foro es en cualquier momento que ustedes tengan tiempo ¿eh? sí y va apareciendo un hilo que se presenta fíjense ustedes entran ahí a foro en el foro aparece un hilo de discusión y ahí van van dejando sus participaciones hola profe Daniel me llamo ¿no? por supuesto se presentan y comentan lo que quieren ahora por supuesto todos van a ser de las buenas preguntas o de las reflexiones después de de haber tenido este encuentro y queda ahí y a la noche Daniel lo retoma eh hay varios hay varios hilos ya que abrí hoy así que ahí están para para que intervengan ya pueden leer e intervenir aprovecho perdón a todos perdón esto aprovecho para despedirme porque estoy acá en instancia final y tengo que acá me me llama la cárcel Dani Dani muchísimas gracias y perdón por muchas gracias en el foro los espero adiós gracias Dani entonces el foro se hace por escrito por eso les dije que era como Instagram y los comentarios los sincrónicos solo tenemos tres en total en todo el cuatrimestre uno es el día de hoy que es un poco para presentarnos y sacarnos las dudas para iniciar ya arrancar con todo con el foro del día de hoy y con las lecturas y tenemos uno al inicio de la semana previa al parcial y tenemos otro al inicio de la semana previa del segundo parcial que son ahí fundamentalmente para repasar y sacarse dudas en la previa de cada parcial solamente esas van a ser las instancias sincrónicas el resto son los foros son por escrito con pequeñas intervenciones que después va a recuperar cada uno de los profes por lo general bastante personalizado o rejuntamos tres o cuatro preguntas que tengan el mismo tono o alguna cuestión similar y entonces solemos decirle bueno a quienes preguntaron por tal cosa esta es la respuesta y así ese es el modo Vanina no sé si si querés comentar algo más sobre sobre cómo organizas esa parte y ya vamos cerrando no es muy similar a lo que hace Dani o sea yo propongo también distintos hilos por lo general lo hago por la mañana y después lo reviso a la noche y bueno y vamos ahí lo que pasa es que bueno cuando no hay participación quizá queda ahí esos hilos sin intervención pero bueno la idea justamente es que esto que puedan ir participando en cada una de las cuestiones que se les proponen por lo general en cada hilo se les como para iniciar el tema se dan algunas preguntas orientadoras de los textos y eso como para ya empezar a a generar el diálogo digamos sobre esos textos sí yo quisiera sumar eso justamente algo a lo que está diciendo Bani que estos espacios de foro además de esto como tener seleccionado digamos seccionado por temas lo que ustedes puedan consultar también lo entiendan como espacios de trabajo o sea está esto hay preguntas que son guías hay textos que proponen los profes o vi tal película y me hace pensar que tiene que ver con este texto de tal autor relacionar los conceptos y los recursos es un espacio donde ustedes también lo tomen como este momento de la clase donde ustedes hacen una pregunta revisan un texto leen lo de un compañero y le hacen un comentario al compañero como que lo tomen como un espacio de trabajo más que un pregunta respuesta es el contacto que ustedes tienen durante la cursada de acá al próximo sincrónico ese es el medio de contacto que ustedes tienen con los profesores y las profesoras entonces por ahí ustedes van a poder hacer todas las consultas que quieran y todos los aportes aunque no sean una pregunta entonces existe el espacio de habilitar y saber que es el espacio de comunicación que tienen hasta que los vuelvan a ver el día del examen y se encuentren de nuevo con ellos ahí y ojalá que sea para digamos felicitarse los unos a los otros por cada semana que van a ir transitando para consultar digamos para ver las aperturas de los foros y los temas siempre ustedes manténganse con el organizador que es como un cronograma que nosotros tenemos para ir viendo todas las semanas que se va a ir trabajando así que eso es como básico y el programa para ustedes que puedan que puedan tener ahí una guía digamos además de este intercambio con los profes ¿sí? así que no sé si alguien tiene alguna duda algo final o todo bien les gustó les sirve esto y también bueno que se organicen mucho para poder para no colgarse y que no se les acumule esto es importante por eso es tan interesante el organizador y las sesiones que estén armadas sirve para que ustedes sepan lo que tienen que lograr cada semana ¿sí? entonces no se acumula porque si se acumula después vieron que es muy terrible tener que hacer todo en tres días no se puede está muy pensado y por eso está organizado así todo día por día día por día eso por un lado y por el otro sacarle esta idea de solemnidad al foro porque ustedes en Instagram no piensan tanto a la hora de participar y a ver cómo lo voy a decir y no sé qué entonces si ustedes se lo toman más liviano no pueden participar y hacer preguntas esto no lo entendí listo y van a poder participar un poco más ¿sí? si se lo toman de esa manera porque yo estoy segura de que están todo el mundo comentando cosas todo el tiempo y acá no comentan nada esto no puede ser y es imposible que no hayan pensado algo al respecto aunque sea para decir ese texto me gustó me pareció interesante o no este texto no me gusta porque para nosotros eso también es es interesante saber cómo les cayó ese autor si les gustó si no se entiende nada es muy rebuscado es un señor raro todo raro me ponen un meme con eso alcanza pero por favor no dejen de participar ¿sí? queremos que este cuatrimestre tengamos récord de participación eso y a Barbie la van a estar viendo en persona muy pronto también así que estamos muy felices de poder darles la bienvenida y les deseamos una hermosísima cursa yo también estoy feliz gracias bienvenida y muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final así que después este videito va a estar subido igualmente si alguien quiere retomar alguna cuestión va a estar subido también ahí junto con las con las tutorías los videitos que ya están grabados digamos así que dudas preguntas consultas algo que no quede claro se va a la una se va a la una